En todos los países que se encuentran en guerras y conflictos militares, presentamos la Paloma de la Paz. Los niños de la Catequesis hacen esta presentación. Señor, te bendigo por todas las intenciones de tus hijos que han depositado aquí a nuestros hijos, a los pies de la Santísima Virgen María. Con María volvemos al Señor. Por todos nosotros, los de aquí presentes, forman tus familias, para que invocamos a Santa María sin pedir esperanza en verdad. Resilamos el don de tu esperidad hasta el final. Con María volvemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te presentamos con confianza por Jesús. Con Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de Pan y Vida. Fuente de esperanza. También como oferta, presentamos un arreglo de flores para nuestro Santísimo Amado de la Virgen María. También lo hace por Dios. Lo hace por Dios. También hacemos presentación el Santo Rosario. Presentamos también como oferta los alimentos que ayudarán a los animales asesinados. Hacemos nuestras ofertas personales, lo hacemos con alegría y cantando. ¡Vale! Gracias. 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 Un saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 de cumplir su voluntad, empezamos la oración que Cristo nos enseñó. No nos veis caer de la manifestación y líbranos de la mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que tuviste a tus apóstoles la paz desde tu y paz desde hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados como la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con sus hijos. Compartamos fraternalmente el Salud Nueva. Amén. 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 De nosotros, de verdad, de nosotros, pero de Dios, pero de Dios, que gritas el regalo del mundo, de Dios, 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 que gritas el regalo del mundo, Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, los queridos clientes de su casa, en el hogar de la vida de la casa. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amén. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Aprendimos también nosotros de niños, ¿verdad? Y ahora cuando nos salen, recuerdan el valor de la oración. La de los niños tiene un valor muy especial, pero también la de cada uno de nosotros. Qué importante es la oración. Cada vez no hablamos los frutos directamente, pero podemos tener la certeza absoluta de la oración que siempre da fruto. Y que María no deja de aprovechar cualquier oración para llevar el amor de Dios. Acogemos ahora la bendición. Yendo la bendición del nuncio, pues trae también el saludo y la cercanía del Papa Francisco, al que nos unimos con mucha alegría y mucha gratitud. Y que también, pues, recordamos nuestra oración. La bendición ya se va a hacer un poquito más mayor, que empieza en los achaques. Pero no deja de quejar, no deja de... Empezamos mucho por él. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la bien de María.